¡Qué terrible es vivir abandonado sin tener un amor! Sin ser amado, preferible es morir, crucificado, que sentiré el dolor de olvidado. ¡Ay, qué horrible es llorar, noches enteras sin poder consolar! ¡Mis primaveras solas tristes se irán sin el cariño que no tuve jamás! ¡Ni aun siendo niño, si la fe y la esperanza van del brazo! Yo le pido a mi Dios que tú me abraces porque así encontraré mi fe y mi silencio, la esperanza y la luz de mi camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!